Hola amigos de la web, hoy ANN trae noticias sobre ciencia, evangelismo, cuenta cómo fue el encuentro de la primavera con el liderazgo mundial adventista y mucho más. La primera noticia viene del extremo oriente. Los líderes de la iglesia adventista del séptimo día en Japón inauguraron la primera escuela de evangelismo de la denominación en el país. El instituto entrenará a pastores y líderes de los ministerios en evangelismo personal. Además, enseñará cómo interceder en favor de aquellos que no conocen a Cristo ni a la Biblia. Las actividades misioneras en Japón incluyen hacer amigos fuera de la iglesia, enseñar cómo dejar de fumar y dar clases de culinaria vegetariana. El Instituto Adventista de Investigaciones de Geosciencia lanzó recientemente la película Is Genesis History o Is Genesis Historia? Presentado en 700 cinemas americanos, el documental fue visto por más de 173 mil personas. Is Genesis History? Trae a un equipo de 16 doctores, muchos científicos, que intentan explicar la armonía entre el mundo y el libro de Génesis. El documental realiza un paseo por capas de rocas, leones, estrellas, fósiles y otras evidencias que llevan al espectador a una nueva visión del mundo. Para saber más sobre la película, visite www.isgenesishistory.com. Ahora vamos a hablar de Ben Carson, el nuevo secretario de Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos. Primero adventista en la historia nominado para el gabinete del gobierno americano, Carson es el décimo séptimo a ocupar el puesto. Con un presupuesto anual de 47 billones de dólares, el departamento tiene 8.300 funcionarios y existe, entre otras cosas, para dar a los estadounidenses una oportunidad de vivienda. Precandidato a la presidencia americana en las últimas elecciones, el neurocirugiano jubilado dice que de aquí en adelante la nación será su paciente. Ahora nuestro país es el paciente. No se trata de un paciente demócrata o republicano, es el paciente americano y tenemos la tarea de usar los dones que Dios nos ha dado a todos nosotros para sanar al paciente. Creo que tenemos la habilidad de hacerlo y busco trabajar con cada uno para lograrlo. Muchas gracias. Y la última información es un resumen del encuentro de la primavera compuesto por el liderazgo mundial adventista. La reunión fue realizada aquí en Silver Spring, en los Estados Unidos, en la sede mundial de la Iglesia Adventista del séptimo día. Durante dos días, los representantes de las 15 regiones mundiales adventistas se reunieron para pedir la orientación de Dios y así tomar decisiones. El encuentro de primavera, así como el concilio otoñal, es una reunión del Comité Ejecutivo de la Iglesia Adventista. Este año se destacaron tres asuntos, transgenerismo, nueva identidad visual y finanzas. Transgéneros son individuos que se identifican con un género diferente de su biológico. Ellos pueden clasificarse como homosexuales, heterosexuales o algo además de eso, como sugiere el término trans. Después de consultar a médicos, psiquiatras, teólogos y psicólogos, la Iglesia emitió un documento que, entre otras cosas, afirma, Dios creó al ser humano como dos personas que son respectivamente identificadas como hombre y mujer en términos de género. La Biblia asocia inseparablemente el género al sexo biológico, como Génesis 1, 27 y 2, del 22 al 24, y no hace distinción entre los dos. La palabra de Dios afirma la complementariedad, bien como las claras distinciones entre hombre y mujer en la creación. El relato de la creación de Génesis es fundamental para todas las cuestiones de la sexualidad humana. El documento completo puede ser leído en el site noticias.adventistas.org.es. Otro asunto tratado en el encuentro de primavera fue la nueva identidad visual de la Iglesia Adventista del séptimo día, que incluye un logotipo actualizado y la implementación de la grilla de la creación. A partir de ahora, los materiales de la Iglesia alrededor del mundo deben tener un distintivo en la esquina derecha, esta es la columna del sábado, la séptima, de otras seis imaginarias que se dividen en la propaganda o el material promocional. El propósito es la unidad visual adventista en más de 200 países y 900 idiomas. Ahora el asunto son las finanzas de la Iglesia. De acuerdo con el tesorero de la sede mundial, Juan Prestol Poesán, en 2016 la Asociación General tuvo un aumento de 21 millones de dólares en sus ingresos. Considerando el déficit de 20 millones en el 2015, hubo un saldo positivo de un millón de dólares. Aunque hubo un mejor desempeño en los mercados financieros en los Estados Unidos, un sábado extra en el 2016 y la valorización de la moneda brasileña, los líderes alabaron a Dios por su poderosa intervención en las cuentas de la Iglesia. Los representantes también votaron a Duan Maquis, presidente de la Radio Mundial Adventista, como secretario de campo. Ramón Canals fue escogido como director de la Escuela Sabática y Ministerio Personal. Y para comandar a los jóvenes adventistas en el mundo, el comité escogió al pastor Gary Blanchard, hasta entonces líder joven en el estado de Texas. La próxima reunión de liderazgo mundial adventista se realizará en otoño del hemisferio norte. Bien, esto fue todo por hoy. La próxima semana, Dios mediante, regresaremos con más noticias de fe, amor y esperanza. Un abrazo y bendiciones.